A nuestro paso por León encontraremos restos de lo que fue la muralla romana de la ciudad. Hoy poco queda de aquella fortificación que la cerraba, defendiéndola así ante posibles ataques enemigos. Fue en el siglo I a.C., en tiempos del emperador Augusto, cuando se decidió edificar un primer cinturón defensivo de la villa. Tenía unas dimensiones aproximadas de unos 5 metros de alto por 3 de ancho. Sencillos cerramientos de madera, rellenos con tierra del foso excavado en la parte exterior, pero suficientes para resguardar a este pequeño campamento militar que por entonces era León. Durante la dinastía Julio-Claudia se diseñó una nueva muralla que abarcó un espacio mayor. Realizada con materiales similares a su predecesora, se le añadieron varias zonas almenadas para una mejor defensa. En el siglo II la madera dejaba paso ahora a la piedra. Se conservó su altura, unos 6 metros, y el grosor disminuyó a 2 metros. Con el fortalecimiento en piedra de este elemento defensivo, ya no se consideraban necesarios los fosos delante de la muralla. La última intervención se fecha en los primeros años del siglo IV. De hecho, se decidió levantar una nueva, y los restos que vemos actualmente en León se corresponden a este momento del bajo imperio romano. Con 10 metros de alto y 5 de ancho, se construyó con cuarcita y sillería, y en ellas levantaron torres semicirculares abosadas a la muralla que servían como puntos de vigilancia. A pesar de haber sufrido restauraciones y reformas a lo largo de la historia, su estado de conservación en esta zona nos permite apreciar la colosal construcción romana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!